Ok, amigos, aquí estamos en la compuerta de aire. Esta es nuestra puerta a donde podemos salir al espacio propio. Aquí es a donde almacenamos nuestros trajes espaciales. Ahora, estos trajes son extremamente especiales. Cada uno es como una nave espacial en sí propio. El casco y luego el cuerpo, que nos tiene que mantener la temperatura, mantener la presión y luego protegernos por si en caso algo nos tratara de pegar. Entonces, cada una parte de este traje es increíblemente especial. El compartimento es dos segmentos. Este es el segmento de equipaje. Aquí se prepara, se viste uno y luego sigue al segmento de aire propio. Para allá, cuando ya estamos adentro de los trajes, nos ponen adentro de este segmento. Cerramos esta escotilla y luego se saca todo el aire. Claro que es muy importante ahorrar todo el aire que es posible. Entonces, la mayoría de ese aire regresa a la estación. Se baja la presión adentro del compartimento de aire. Y ya cuando está a cero la presión, podemos abrir la escotilla hacia afuera y salir a la parte de la estación. Usualmente tenemos que hacer una reparación. Para nosotros fue que sacamos dos nuevos sistemas de poder solar. Entonces, hicimos tres caminatas para hacer esa parte. Usualmente, cada caminata de espacio se dura de seis a ocho horas. Las tres de nosotros fueron por siete horas y media cada una, más o menos. Y luego he podido apoyar a mis compañeros por cinco más. Y cada una de esas fue de seis a ocho horas. Para mí, esto fue lo más especial que he hecho mientras en la estación. Lo más difícil, pero de verdad que lo más divertido. Bueno, este es el compartimento de aire. Espero que hayan disfrutado. Saludos.